¿Tienes un celular que ya no sirve? ¿Una televisión descompuesta que funciona mejor como perchero? ¿O simplemente no sabes en dónde tirar tu basura electrónica? El reciclón electrónico invita a todas las personas en Mazatlán a deshacerse de todos esos aparatos que no hacen más que ocupar un espacio extra en casa. Jorge Sánchez, encargado de responsabilidad social de Café Marino, dijo que del 20 y hasta el 22 de abril todas las personas podrán acudir a depositar cualquier tipo de desecho electrónico, desde pilas hasta impresoras, computadoras o baterías de carro. Desde todo lo que son los componentes de las computadoras, teclados, mouse, televisores, también aparatos electrodomésticos también pueden traer. Si alguna empresa tiene, quiere un residuo de manifiesto de residuos peligrosos, también se los damos porque todo lo estamos haciendo bajo normativa. Asimismo, Cindy Rodríguez, encargada de seguridad e higiene y responsabilidad social de Álamo, enfatizó que la basura electrónica no debe revolverse con la basura común, debido a que algunos componentes pueden ser tóxicos. Es por ello que cada año se dirigen a las personas a que depositen la basura electrónica en un centro autorizado, como es el reciclón. Muchas veces creemos que es como cualquier tipo de basura, entonces eso mismo, los líquidos que sueltan contaminan el ambiente, es por ello que una vez al año hacemos este evento para que la gente diga, ah, tal fecha va a ser el reciclón electrónico, lo pueda guardar tantito, no tirarlo a nadie, el interperie. Las personas podrán acudir a las instalaciones de El Café Marino sobre la calle principal, junto al Panteón Número 3, en la Colonia Esperanza. El horario de recepción será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado 22 de 8 de la mañana a 2 de la tarde.